Quiero que presten atención aquí. Ya, vamos a empezar. El adjetivo es el tema de hoy. Vamos a observar la siguiente situación comunicativa. Están dos personas en una pastelería, ¿no? En una panadería. Y dice, por favor, pruebe un pastelillo. Y acá le dice, esos pastelillos son deliciosos. Tenemos aquí una palabra que se ha resaltado. Esta palabra que se ha resaltado es el adjetivo. Es una categoría gramatical que va a calificar al sustantivo. Y lo vamos a ver a continuación. Recordamos que el adjetivo es la categoría gramatical que indica cómo es o cómo está el sustantivo. Ya que designa una cualidad o característica de aquel. En otras palabras, el adjetivo modifica directamente a un sustantivo. Y ya sabes qué cosa es un sustantivo. Vamos a ver aquí. Esos pastelillos son deliciosos. ¿Cuál es el sustantivo? Pastelillos. Aquí tenemos el sustantivo. ¿Qué nos está diciendo del pastelillo? Que es delicioso. Por lo tanto, deliciosos es el adjetivo. Esos pastelillos son deliciosos. Deliciosos es el adjetivo porque me está dando una cualidad del sustantivo. En este caso es pastelillos. ¿Ya? El adjetivo puede ir antes del sustantivo o puede ir después del sustantivo. Por ejemplo, el esforzado albañil. ¿Cómo es el albañil? Esforzado. Te está dando aquí una característica. Aquí está el adjetivo y está modificando al sustantivo albañil. Tenemos otro ejemplo aquí, después del sustantivo. El albañil dedicado. Tengo albañil que es el sustantivo y dedicado que es el adjetivo. Cuando está modificando directamente a un sustantivo, el adjetivo cumple función de modificador directo. Cuando estudiemos la estructura de la oración sujeto-predicado, esto lo debes recordar. Un adjetivo cumple función de modificador directo. También, el adjetivo puede ir después de un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Por ejemplo, la computadora es útil. Sustantivo, computadora. Verbo es. Útil es un adjetivo que está modificando el sustantivo. Y tenemos el verbo es, que en este caso es un verbo copulativo. Tengo, la computadora está malograda, ¿no? Tengo el sustantivo computadora y el adjetivo malograda que se está uniendo mediante un verbo copulativo. Cuando se une al sustantivo mediante un verbo copulativo, estoy hablando de un atributo. Ya se le llama atributo. Este tema no lo habían copiado, esta información lo quería añadir para que ya vayan ahondando un poquito más en el tema. ¿Ya? No está en el libro tampoco, pero les estoy dando esta información adicional para que ya vayan entendiendo un poquito más a fondo el tema. ¿Ya? El adjetivo presenta accidentes en género. Recuerda que cuando hablamos de género, hablamos de masculino y femenino. Eso lo sabes. ¿Ya? Cuando hablamos de género, hablamos de sustantivo, perdón, de femenino y masculino. ¿Ya? Chicos, el chat, por favor. A ver, ¿están diciendo que no me escuchan? A ver. Ya. Les decía que cuando hablamos de género, hablamos de masculino y femenino. En este caso, el género debe coincidir con el del sustantivo que acompaña. De una terminación, dice, no varían a pesar del género del sustantivo. Es decir, el adjetivo no varía a pesar de la variación del género del sustantivo. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Son dos categorías gramaticales cuando hablamos de sustantivo y adjetivo. Listo, chicos. A los que están conversando por el chat, les voy a descontar puntos porque me distraen. Yo veo el aviso y pienso que es algo importante. Y realmente están escribiendo cosas que no tienen que ver con el tema. Bueno, escuchen aquí, dejen el chat. Y si hay algún problema, solo uno hable y ya los demás no respondan. Yo voy a ver el mensaje. Ya. Ahora sí. Repito, de una terminación, el adjetivo no varía a pesar del género del sustantivo. Entonces, les decía que sustantivo y adjetivo son dos categorías gramaticales diferentes. Eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el abrazo fuerte. El sustantivo es abrazo. El adjetivo es fuerte. Abrazo está en género masculino. El abrazo, fuerte. Si yo digo la patada fuerte, ha cambiado el género en femenino, pero la palabra fuerte no ha variado. Tenemos aquí un sustantivo en género masculino, abrazo. Y tenemos un sustantivo en género femenino, patada. Pero el adjetivo permanece igual. No ha variado a pesar de que el sustantivo o que, a pesar de que los sustantivos sean de géneros diferentes, ¿no? Sino que la palabra fuerte se mantiene para ambos casos. Tenemos en género de dos terminaciones. ¿Ya? En género de dos terminaciones. Varían de acuerdo al género del sustantivo. Por ejemplo, la alumna habladora ha cambiado, ¿no? Habladora está en género femenino porque alumna es el sustantivo en género femenino. Alumna habladora. Si yo digo alumno, ya estoy cambiando de género, género masculino. Por lo tanto, también va a cambiar mi adjetivo. Por eso digo alumno hablador, ¿no? Hablador. Varía. Según el género del sustantivo. Luego tenemos los accidentes en cuestión a número. Recuerda que cuando hablamos de número, hablamos de singular o plural. Debe coincidir con el número del sustantivo. Por ejemplo, alumna pequeña. Alumna está en singular. Por lo tanto, pequeña también está en singular. Alumna, pequeño. Alumna, pequeñas. El sustantivo está en plural. Por lo tanto, el adjetivo también está en plural. Alumna, pequeñas. Vamos a ver los adjetivos en sus grados de significación. Tenemos el grado positivo. Se menciona la cualidad tal como aparece. Por ejemplo, madre trabajadora. ¿Cómo es la madre trabajadora? Estoy mencionando el adjetivo tal cual. Una cualidad tal cual. No he modificado el adjetivo. Tenemos los adjetivos en grado comparativo. Establece una comparación de una cualidad entre dos sustantivos. Y aquí vamos a encontrar de inferioridad. Mi mochila es menos pesada que la de mi hermana. ¿Qué encontramos? Necesitamos menos más el adjetivo más la conjunción que. Menos pesada que. Cuando tengo esta estructura. Menos adjetivo que. Estoy hablando de un adjetivo en grado comparativo de inferioridad. Luego tenemos el grado comparativo de superioridad. El arte es más divertido que danza. Más divertido que. Tengo la estructura más adjetivo que. Cuando tengo esta estructura. Estoy hablando de un adjetivo en grado comparativo de superioridad. Y por último tengo el grado comparativo de igualdad. Luis es tan estudioso como Juan. La estructura es tan. La estructura es tan. El adjetivo más como. Si tengo esta estructura. Grado comparativo de igualdad. Y tengo el grado superlativo que expresa una cualidad en el grado más elevado. Tengo aquí. Tengo aquí en relativo. César es el más honesto de los alumnos. Mira aquí a. Más honesto de los alumnos. Ya no es que. Tienes que tener cuidado aquí. La estructura es más adjetivo y de. Si tengo esta estructura. Estoy hablando de un grado superlativo en relativo. En grado superlativo absoluto. Tengo el sintético. Que es cuando agrego. Aquí. Es un terreno grandísimo. Es un actor archiconocido. Que he agregado aquí. El adjetivo es grande. Pero he añadido el sufijo. Porque está después. Isimo. Y ha cambiado. Es un terreno grandísimo. Es un actor archiconocido. El adjetivo es conocido. ¿Qué ha pasado aquí? He agregado el prefijo archi. Archiconocido. Por lo tanto, cuando añado los sufijos isimo, érrimo o los prefijos archisuper. Estoy hablando de un grado superlativo absoluto sintético. Un grado superlativo absoluto perifrástico. Tienes un hijo sumamente honesto. El adjetivo es honesto. Y se le ha agregado aquí una palabra sumamente. Que es un adverbio. Entonces, cuando yo añado aquí un adverbio. Puede ser muy, sumamente, demasiado. Entre otros. Estoy hablando de un adjetivo en grado superlativo absoluto perifrástico. Vamos a observar el siguiente video. Ya, así que atentos. Ya, vamos a observar el siguiente video. Ya, atentos. Hola, amiguitos. En el video de hoy vamos a ver lo que son los adjetivos y cuáles son sus grados. Los adjetivos son palabras que sirven para decir cómo son o cómo están las personas, animales, objetos, cosas y lugares. Si yo digo los niños inteligentes, inteligentes es un adjetivo. Y si digo la deliciosa tarta, deliciosa es otro adjetivo. Los adjetivos pueden ir detrás o delante del sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, yo puedo decir el coche rojo o el rojo coche. El adjetivo concuerda en género y número con los sustantivos al que acompañan. Por ejemplo, la niña guapa, el niño guapo o las niñas guapas. Los adjetivos tienen tres grados diferentes. El positivo, el comparativo y el superlativo. El grado positivo no añade información al adjetivo. Por ejemplo, si yo digo el árbol es alto o mi perro está contento, ambos adjetivos están en grado positivo. El grado comparativo, como su nombre indica, sirve para comparar dos elementos con una característica común. Y puede ser de tres tipos. El comparativo de inferioridad, el comparativo de igualdad y el comparativo de superioridad. En el comparativo de inferioridad, la comparación indica que uno es menos que el otro respecto a esa característica. Si yo digo, este río es menos profundo que aquel lago, estoy comparando la profundidad de ambos y diciendo que uno es menor que el otro. En el comparativo de igualdad, la comparación indica que uno es igual que el otro respecto a esa característica. Si yo digo, ese coche rojo es igual de rápido. El coche azul indico que ambos son iguales de veloces. ¿Y cuáles son sus grados? Indica que uno está comparando la profundidad de ambos y diciendo que uno es menor que el otro. En el comparativo de igualdad, la comparación indica que uno es igual que el otro respecto a esa característica. Si yo digo, ese coche rojo es igual de rápido que el coche azul, indico que ambos son iguales de veloces. Y si digo, ese coche rojo es tan rápido como el coche azul, también indico que ambos son iguales de veloces. En el comparativo de superioridad, la comparación indica que uno es más que el otro respecto a una característica común. Si yo digo, la tarta es más dulce que el pastel, quiero decir que uno es más que el otro. El grado superlativo indica una característica en su intensidad más alta. Se puede formar de dos maneras distintas. La primera manera que tenemos de formar el grado superlativo es colocando la palabra muy o el más delante del adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, la casa es muy grande o la casa es la más grande, estoy utilizando superlativo. La segunda manera de formar el grado superlativo de un adjetivo es añadiendo los sufijos isimo, isima, isimos e isimas al adjetivo. Si yo digo, la casa es grandísima, estoy poniendo este adjetivo en grado superlativo. Listo, muy bien chicos, hasta aquí hemos acabado con la parte teórica. Ya, espero que haya quedado claro o haya alguna pregunta. Mi, se ha entendido perfectamente. Muy bien. Sí, mi, se ha entendido perfectamente. Muy bien. Ultra mega archimente, mis. Mente, mente. Todo lo que termine con mente, pero positivo. Ok, muy bien chicos. Nos quedan tres minutos por aquí para no interrumpir el desarrollo de las actividades. Vamos a volver a ingresar. ¿Ya? Terminamos ahorita la sesión aquí y vamos a volver a ingresar para empezar con las actividades del libro. ¿Ya? Mi, ¿de qué página es? ¿De qué página es, mis? Es 87, 88, 89 y 90. Sí, pero tenemos que avanzar. La idea es avanzar más para que tengan menos tarea, ¿no? Así que va a depender de ustedes. Ya, regresamos chicos, regresamos. Volvemos a ingresar. Gracias.